bienvenido a tu canal de todo un poco hoy le traigo una review del LG V60 y veremos si vale la pena en pleno 2022 lo primero que vamos a hablar de este dispositivo es que tiene un cuerpo de cristal y aluminio con unas dimensiones de 169,3 milímetros de largo y 77,6 milímetros de ancho 8,9 milímetros de grosor y 214 gramos de peso también cuenta con unos bordes redondeado en la parte inferior tenemos el conector para auriculares 3.5 un micrófono y un puerto usb tipo c 3.0 y claro está un altavoz que más luego hablaremos de bien en la parte izquierda tenemos el botón del asistente de google los botones de volumen y un micrófono en la parte superior tenemos la bandeja nano sim un micrófono para cancelaciones de ruido y en la parte derecha tenemos únicamente el botón de power tenemos certificación ips 68 el cual puede sumergirse a una profundidad de 1.5 metros tenemos también gorila que las 5 certificación militar contra impactos y altas temperaturas hablaremos de su pantalla la cual cuenta con un tamaño de 6,8 pulgadas con tecnología pero led una resolución máxima de 1080 x 2460 con un aspecto de 20 noveno también cuenta con una tasa de 60 hertz a 395 ppi la tasa de refresco sigue siendo convencional a 60 y no como otros dispositivos que cuentan con 90 y 120 hertz en lo personal es un aspecto que no me incomoda también este panel cuenta con hdr 10 plus y un 100% una gama de colores dc ip3 un espacio de color rgb común para las proyecciones de películas digitales de la industria cinematográfica estadounidense lo que significa que se disfrutará el cine tal cual como fue pensado bien este dispositivo viene con el snapdragon 865 con unos gráficos adreno 650 un almacenamiento de 128 gb y 8 gb de memoria ram este chip es de 7 nanómetros y también incorpora la tecnología 5g para juego es una experiencia excelente puede jugar con los gráficos al máximo y no tendrá ningún tipo de problema también cuenta con una batería de 5000 miliamperios que la verdad no tengo quejas alguna de esta batería la verdad con un uso de red de redes sociales y renderizaciones de vídeo en terminar no tiene ningún tipo de problema bueno hablaremos de su cámara este viene con cuatro sensores su sensor principal es de 64 megapíxeles con apertura focal de 1.8 este es de 10 bits incorpora la tecnología cloud bayern esta consiste únicamente en la interpolación de píxeles por lo que la fotografía se tomarán en 16 megapíxeles siendo de 64 de esta forma se reemplazará el auto enfoque de lentes telefoto esta cámara permite grabar en resoluciones de 8 cada 30 fotogramas por segundo cuenta con un auto enfoque de detección de face dual y estabilizador óptico de imagen la cámara secundaria este 13 megapíxeles con apertura focal de 1.9 con estabilizador de imagen óptico y puede grabar a 4 cada 60 fotogramas por segundo también este sensor es un gran angular el tercer sensor es un sensor de profundidad de 0.3 megapíxeles denominada cámara la cual no se puede manipular y el último sensor es un sensor y en la cámara delantera tenemos un sensor y no como en sus generaciones anteriores este sensor es de 10 megapíxeles con estabilizador electrónico de imagen y una apertura focal de 1.9 esta cámara puede grabar a 4k 60 fotogramas los resultados de la cámara son bien con colores precisos y buen nivel de detalle y el rango dinámico hace un buen trabajo le dejaré algunos tomos para que puedan apreciar su calidad por último el apartado de sonido y aquí es donde la lg siempre ha destacado en este dispositivo se incorpora un par de parlante estéreo lo cual es reproducen un sonido muy bueno tanto en calidad como en potencia además el famoso conector 3.5 sigue estando presente cualidad que permite el sonido de alta fidelidad y con 32 bits que reproducen sonido excelente cuando utilizamos los audífonos con cables cuenta con cuatro micrófonos para lograr las grabaciones de audio 3d modo voz bokeh y modo a srm de hasta 24 bits y 192 kilohertz este dispositivo como siempre en la lg cuenta con una ranura para micro sd para poder expandir el almacenamiento interno del dispositivo de manera que podamos almacenar los archivos multimedia en la micro sd mientras utilizamos el almacenamiento interno para las aplicaciones ya hemos hablado de los puntos fuertes de este terminal ahora hablaremos de sus debilidades y siempre ha sido en todos los dispositivos de lg y es su sistema en este dispositivo viene con android 10 y es actualizable a android 12 aunque este android es muy fluido siempre tenemos el problema con la capa de personalización de la LG aunque con la llegada de android 11 a 12 mejoraron bastante va bastante fluido aunque en lo personal la capa de personalización sigue siendo igual en conectividad tenemos todo tenemos wifi 6 nfc bluetooth 5.1 usb tipo c 5g micro sd jack 3.5 con cual dac carga inalámbrica por otro lado el lector de huella no me gustó mucho y la verdad siento que no funciona tan bien como en su predecesor es más lento y menos preciso eso es todo si el vídeo te gustó dale like suscríbete y compártelo